Bienvenidos a un boss random. Hoy os enseñaré la de Gustavos de Marzo. Como siempre, con la lista de los productos y algo de publicidad. Lo primero, los Doritos Rulettes, que como podéis ver vinieron reventados y tirados por toda la caja. Estos Doritos son peculiares, porque algunos no pican y otros son insoportablemente picantes. Lo siguiente es esta galleta, Miss Fortune Cookie, galletas negras con humor negro. Saben igual que las normales, pero el mensaje es algo desagradable y gracioso. Filipinos, los Filipinos de siempre, galleta cubierta de chocolate con leche, con un tamaño pequeño para llevarlo donde quieras. Lo siguiente, Toffers, caramelos de chocolate y fresas con un sabor muy intenso. Regañá Montee, galletas saladas perfectas para untar con cualquier paté o embutido. Después, esta tableta de chocolate con lacasitos. Y esta barra de lacasitos de chocolate blanco perfecta para llevarla donde sea. Y ando con las bebidas, Green Lady Té, té verde estilo cóctel, una buena alternativa al alcohol. Bebida de arroz con canela, sin lactosa, sin gluten y sin grasas saturadas. Seguimos con litoral patatas riojana, patatas con chorizo, aceite de oliva y un toque de pimentón. Muy sabrosas. Y para el desayuno, cereales quelos, de chocolate belga y avellanas. Muy sabrosas y crujientes. Los siguientes son estas tartaletas, totalmente naturales, de chocolate y caramelo. Muy dulces. Y que vengan en paquetes individuales es muy práctico. La última bebida es esta cerveza crucia, la especial de cruzcán, con más sabor que el sabor. Y para terminar, esto sobre el grado, jugoso al horno al estilo mexicano y tradicional. Hasta aquí el video de esta semana. Nos vemos en próxima.